Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este día quería compartir con todas ustedes un video ya que he visto que últimamente las chicas están preocupadas como arreglar su pelo en su casa ya que por la pandemia no quieren ir a los salones de belleza para evitar el contagio. Pero hoy en día hay que buscar la manera de cómo nosotros en nuestra casa podemos arreglar nuestro pelo. Yo sé que a veces puedes ser muy cansado y tienes que pensar en hacer cerrolos como somos dominicanas, hacer cerrolos, también secarse con el blog regular, también pasarse la plancha y puede ser muy agotador. Y hacerlo en nuestra casa para nosotras que muchas no tenemos experiencia puede ser un poquito difícil. Así que hoy en día ya la tecnología está muy avanzada, ya existe un diferente tipo de dispositivos para nosotros podernos arreglar nuestro pelo. Así que hoy en día les quería mostrar este cepillo secador que hace la misma función de un blogger de la planta de todo y para mí es milagroso ya que hace el mismo trabajo en menos tiempo y el pelo queda con mucha salud, se me la verdad que el resultado es notable. Yo la verdad que no compré el cepillo Redmond ya que cuando lo fui a buscar no busqué ninguna marca específica y busqué el que era más barato. La verdad que hasta ahora lo he probado como tres veces y me ha funcionado. Si de una manera u otra veo que se me daña y tengo que comprar uno más caro para que me dure un poquito más, entonces lo haré. Pero hasta ahora este me funciona perfecto. No creo que tenga nada que envidiarle. La verdad que las invitaciones muchas veces hacen el mismo trabajo. Así que ustedes sean juzguen si en verdad puede funcionar y ya ustedes saben. Vamos a ver el resultado. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.